¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, pero antes no podía. ¡Vamos! 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 Cuando tuve el pasado, cuando tuve el pasado, felicidad y legal. Si me lleva ayer... A ver Pepe, vamos a hacer una visual. Una visual de esto. ¿Qué la no? ¡Salud al arroz! ¿Tá bueno? ¡Mamable! Salado, ¿eh? No lo hago salado, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!